Aquella noche El cantado de la luna llena Y yo te conquisté De una boquita de besé Un despacio te toqué Quieres repetir lo que ha querido amar Yo soy el alguien de tu vida Aún me sobró Ya me canto y pasado No vive lo que pasó Por el intérprete Por el invierno yo Me cobré bailando En la pared que ya te olvido Y yo te quiero cantar En tu beso Con mi cariño de tu cuerpo En la pared que salte tras aquel DO No te quiero, no me voy a decir bailar No puedo creer que no te acuerdes de mí Recuerdo cuándo te toqué, tu cuerpo entero te morí De la cabeza lo que, amor, nunca lo menos de usted Quiero así besarte, como te quiera, como te lloré No me digas de tu notatura, de lo que pasó No sabía ni que te gustó, como te pones en el momento No sabía ni que te gustó, como te lloré Tú soy el hombre, tú abrigo a mi me toro Casi que ha habido pasando, no peor y dime lo que pasó Porque vives tú, porque digo yo Te he todo estive bailando, pero parece que se te olvidó Música Que ya no te acuerdas de mi besón Como dice el hecho de tu cuerpo Quiere parecer nuestro secreto Que te conoce y me canto En tu cuerpo es un romano En la noche De mi cuerpo y mi lo sé El amor La lluvia cayendo En tu cuerpo y yo Toda la noche Seguimos cumpliéndonos Un fuego lento llevándonos Quiere parecer por la que abajo no sé Dejame repetirlo de nuevo Y de que te entiendes el miedo Te comente el miedo Y soy el amor Y de tu marido me corrobó La lluvia se pasa Como diría es lo que pasó Por el infección Por el que voy yo Estoy con el fin bailando Dejame para ti que se te olvidó La lluvia se pasa De mi pecho Como dice el hecho de tu cuerpo Que te encuentres nuestro secreto Que te conoce y me canto La lluvia se pasa De mi pecho Como dice el hecho de tu cuerpo Que te encuentres nuestro secreto 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 Que te encuentres nuestro secreto